esta invitación es para todos nuestros clientes que se encuentren en mora quiero invitarlos para que aprovechen esta nueva oportunidad hemos ampliado nuestro plan de negociación de cartera hasta el primero de noviembre de este año así que pueden acercarse a nuestras oficinas o atender las visitas de nuestros asesores en cada uno de los municipios para que se acojan al plan y reciban un descuento de hasta el 100% de los intereses en mora en idear ofrecemos oportunidades para todos idear 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos varios fueron las víctimas por accidentes de tránsito en el departamento de arauca durante el fin de semana a 36 se elevan las muertes por accidentes de tránsito en lo que va corrido del año 2018 varias fueron las muertes por accidentes de tránsito durante el fin de semana en las diferentes carreteras del departamento de arauca el primer accidente se presentó en la vía que comunica a tame confort tool donde allí murió carlos julio silva torres de 48 años es la víctima fatal número 35 que cobra la accidentalidad vial durante el 2018 en esta región del país el fallecimiento de esta persona se da tras un choque entre el motociclista en mención y un camión en hechos ocurrido en la vía de tame comunica confort tool la madrugada del pasado 7 de octubre el segundo accidente se registró en el sector de la vereda el triunfo donde terminó perdiendo la vida la joven que fue identificada como alexa carrillo de ocupación estilista y quien venía laborando en un salón de belleza en el centro poblado de la esmeralda en jurisdicción del municipio de aroquita a 36 se elevan las víctimas por accidente de tránsito en esta región del país según las autoridades la joven se desplazaba a bordo del vehículo nissan de placas ag 0 46 em de placa venezolana que al parecer terminó dando varias vueltas al perder el control la joven alexa carrillo por el exceso de velocidad quedando seriamente deteriorado las autoridades insisten que debe haber cambios de mentalidad y comportamiento humano para evitar situaciones repetitivas las cuales dan cuenta de una sociedad cuya premisa muchas veces se resisten a catar las guías y recomendaciones que suponen construir una mejor condición de vida